La directora del Museo Nacional de Costa Rica, Rocío Fernández, estuvo en una sesión del Consejo Municipal de Osa con el objetivo de informar sobre los proyectos que se desarrollan en el cantón. Aprovechó el espacio para aclarar que la institución no se está oponiendo al proyecto piñero que se estaría concretando en el cantón y fue clara al asegurar que la institución únicamente emitió un documento de 30 páginas con recomendaciones al respecto. Indicó que están proponiendo una investigación arqueológica más profunda, ser más rigurosos en la etapa previa. Cuando CETENA le pide al museo un criterio técnico para analizar la viabilidad que se le había dado anteriormente, la viabilidad que se le dio al proyecto, el aspecto arqueológico fue investigado por el museo. En realidad el museo siempre ha reconocido que se cumplió con la ley. Lo que pide el reglamento vigente es una inspección rápida. Precisamente en acatamiento a la solicitud de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental en su resolución 956-2000 de la Comisión Plenaria de CETENA, el Museo Nacional de Costa Rica presentó un informe técnico el pasado 15 de junio, que incluye una serie de recomendaciones que la empresa del monte debe implementar previamente al desarrollo de un proyecto productivo en la zona sur. El documento fue redactado por los arqueólogos Adrián Badilla, Mirna Rojas y Francisco Corrales y se puede descargar en la página web del museo. Los profesionales analizaron el informe arqueológico que integra el expediente de viabilidad ambiental, aprobado por CETENA y proponen que el desarrollador debe cumplir con mayores requisitos previos. Entre las recomendaciones destaca una evaluación arqueológica del área total del cultivo. No se aprueban movimientos de tierra ni limpieza del área hasta que concluya la evaluación arqueológica del proyecto y se aprueben las recomendaciones del estudio. En su informe, los arqueólogos indican una serie de acciones realizadas por el Museo Ante CETENA, mediante oficios que datan del 2003, con el fin de fortalecer la prevención del patrimonio arqueológico en caso de otorgar permisos a proyectos que excedan las 100 hectáreas de extensión. En el museo también han solicitado a CETENA modificar el reglamento vigente para mejorar los procedimientos arqueológicos, que se aplican actualmente al tramitar permisos de viabilidad ambiental. Esas solicitudes se encuentran en estudio por parte de la CETENA, donde se analizan opciones para su implementación. Lo que pasa es que el museo lo que está proponiendo a Del Monte en esta ocasión es una investigación arqueológica más profunda. Si se detectaron nueve sitios en la etapa de desarrollo de Piña Primera, que están totalmente identificados, si hay un compromiso de recomendaciones de parte de la misma compañía, hay que profundizar un poco más. Precisamente Fernández indicó que hay que elaborar una investigación más amplia para conocer más a fondo la situación. Porque esos nueve sitios son en un porcentaje de hectáreas muy pequeñas, de la gran dimensión del proyecto. Entonces, ¿qué recomienda el museo? Profundizar más, ser más rigurosos en la etapa previa. En el Museo Nacional esperan hacer estas investigaciones más profundas y de acorde a la ley.